buenas tardes estamos con otro nuevo vídeo más aquí ya este gracias al amigo pérez pérez jepa a pedro pérez que han quedado los hipotes consignando con aún quedó en el suelo patrocinándonos ahí es el rico y de la comida que ya la aprovechamos en nuestro canal la aventura 3 platadas de comida sólo me ha recordar a la ciudad y bueno hay que darle las gracias al amigo pedro así es muchísimas gracias a ellos agradecemos mucho porque la verdad aparte de que comimos desocupamos bienvenido bienvenido gente gente de youtube bienvenida a un nuevo vídeo familia que me están viendo familia la verdad que ya me puse los poderes ya me entró la energía amigo pedro muchas gracias amigos ya que ha quedado pero mire es que tiene mucho pedro todos estamos muy agradecidos con mi amigo pedro porque nos ha patrocinado ahí y hemos podido disfrutar de este plato pues ya lo mencionamos en este momento así es muchas gracias a nuestro amigo así es agradecido al amigo pedro por ese ay esta emoción que nos ha dado es la gran plata de carne y ahora la misma es la para nosotros así es pues ha sido una gran bendición que Dios lo bendiga le multiplique lo que ha hecho con nosotros y las sorpresas siguen el camarón lo tiene que hacer al camino déjenme decirle amigo pedro que todavía llevo un pedacito por allí el camarón lo pondrá en cámara para muchos que querían conocerlo ay también gente le tengo una sorpresa camarón aquí está esta vieja como que anduviera algo todo aquí este don Will tiene una sorpresa más todavía aparte de la sorpresa a ver si le va a cambiar la cámara si es que vamos a arreglar las cosas con la Yochi digámosle ahorita aparte de que ¿qué te pasa po? estás normal no la sorpresa que alguien no puede que vaya a la cámara no pues qué va a pasar aparte de que ahora este día vamos a presentar ahí al camarógrafo quien pues ahí siempre lo oyen hablando ustedes y nunca lo han visto pero ya se hacen la idea pero también tengo una sorpresa más pero también tengo una sorpresa más Junior Junior déjese es que tengo una sorpresa más déjenlo hablar no don Will, ve déjenlo hablar yo tengo una sorpresa más ¿qué será? fíjense que hay una amiga que me dijo que la aprecia mucho a ustedes gracias se llama amiga Mary Aguilar gracias Mary Aguilar a todos manda un abrazo a cada uno de ustedes y a mí también gracias muchas gracias amiga Mary dice que nos aprecia como su propia familia gracias gracias Dios la bendiga por eso que le digo yo familia gente de YouTube que Dios bendiga nuestra amiga Mary gracias por que siempre estás muy pendiente en esta ocasión también este la amiga Mary me ha ido para ahí también la voy a necesitar ahora aquí la vete la vete la vete la vete la vete fíjese que quiero aprovechar en esta ocasión porque ya que ahora nuestro amigo Pedro ahí aprovechó que dijo que quería que estuviera también ahí mi familia ahora también aproveche usted esta amiga también me dijo tomamos en cuenta a su esposa y vamos a ver gracias en este momento amiga Mary yo voy a hacer la entrega de lo que usted me dijo quisiera no hay febolla hay entrega hay entrega hay entrega se me cambió la cara como estamos como estamos denle las manos bien dígale la otra la otra la otra va a haber tusa va a haber tusa va a haber tusa va a haber tusa en esta vaya que de la emoción voy a comenzar con una para que te de las gracias y después que pase a la cámara porque voy a necesitar al camarón el último el último el último el último el último entonces vamos a comenzar aquí con Noemi 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 aquí le manda 10 dólares a nuestra amiga María Aguilar bueno agradeciéndole ya a la amiga María Aguilar a la amiga María Aguilar pues la verdad es una súper amiga porque chatea conmigo gracias por esos lindos mensajes que me dejan todas las mañanas a veces ni me he levantado cuando ya me lo vas a revisar el teléfono y ya está bien ya está bien gracias amiga que yo sí tome la bendiga y le multiplique lo que está haciendo por cada uno de nosotros así es aquí tenemos también 10 dólares para Yochi ¡ay! ¡ay! muchas gracias amiga María Aguilar por eso tú que ha hecho por nosotros por cada uno de nosotros por cada uno de nosotros porque de todo se recordó hasta va en cuenta por ahí mi mamá y pues yo le agradezco muchísimo porque ella siempre está pendiente de nosotros nos aprecia demasiado y no hombre si ni bien ha subido el video de nosotros y ella lo está viendo y me dice este video lo estoy viendo aquí está la captura saludeme a los muchachos o sea que sí sí ¡tac! tapilas ni 15 minutos ha sido el video que se subió y yo lo estoy viendo es familia de YouTube ella es familia y familia así que voy a decir que le publique el link más bueno también aquí tenemos a Carito también con 10 dólares para ella también de parte de la nueva pues gracias a la amiga María Aguilar y pues ahí agradecerle porque también veo que me está escribiendo ahí por el whatsapp yo creo que ya está en contacto con ustedes sí como dice Noemi ahí está al pendiente ella que ni nos hemos levantado cuando ella está ahí escribiéndonos verdad nos manda los mensajitos y así que le agradezco yo y bendiciones donde sea que esté ¿ves que se planchó la bicha? por la venda pone una cara de alegría por la venda pone una cara de alegría por la venda pone una cara de alegría bueno también tenemos 10 dólares para Glenda que hay que acercar a la mía que hay que acercar a la mía pero lo tenemos a la Glenda yo solo por favor leche para la leche para la leche para la leche es que la leche yo la compro sabe que le sobra un poquito todavía bueno pues primeramente agradecerle a Dios por esta bendición también a la amiga un sacudo a la amiga Mari Aguilar le agradezco mucho la verdad gracias por ese cariño que nos ha tomado a todos porque igual a mí ahí me está escribiendo y también quiero felicitarla porque ella ya muy pronto van a ser su primer nieto y ella está muy feliz está muy feliz así que desearle muchas bendiciones si quiere que le celebremos el Bebichagüe es que lo celebremos venga papá me vi esto de payaso hermano yo te agarré yo te agarré yo te agarré decirle que Dios la bendiga porque la verdad eso no lo esperábamos y para nosotros es una gran bendición y bendiciones para su familia, para su hija, para sus nietos así que saluditos especiales para ella bueno no se terminan todavía las entregas yo voy a hacer entregar también por acá miren 10, 20, 25 esto es para la mía Betty jajaa por tantas molestias que nosotros le damos si la verdad 25 dólares para la mía Betty bueno ahí diciéndole gracias a nuestra amiga María Aguilar gracias no sabe cuánto cuánto a nosotros nos sirve este dinero y Dios ahí se lo va a multiplicar de una gran manera y gracias por tener este acuerdo porque pues quizás no es porque lo tenga lo suficiente sino por el aprecio que nos tiene cada uno de nosotros se le agradece mucho felicidades bien dicho niño gente no era así que no hay para Nahum aquí tenemos todavía aquí tenemos 10 más todavía y estos 10 dólares pues estos son para mí muchas gracias a todos los chicos que están conmigo aquí que pasen para allá pues que feliz estoy amiga ay 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 amiga ok retírate vos amiga amiga María Aguilar por dios amiga qué feliz me ha hecho desde que se convirtió en mi amiga y ahora con esto si va a recibir multiplicadísimo va a trabajar menos para la leche que Dios me la bendiga y no le haga caso a palabra muda va a trabajar menos para la leche en este momento pues yo voy a hacer pasar a Nahú que pase a las cámaras y voy a hacer pasar a la producción y ahí para mí también para Don Will ahí para usted también, aquí están los 10 dólares mi amiga María Aguilar manda 10 dólares para la producción para la cámara hey, hey, hey producción, salte hombre salte hermano allí se terminan las dudas de que decían quién es, quién es mire, y ni se quitó la barbe bueno, le hacemos la entrega aquí a a Don Willián a William mucho más mejor bueno, este primeramente darle gracias a Diopa por un día más de vida y este franchadito el hombre mi familia Aventura S.B. hey, grite hey, fégase un grito como esta bicha ay, como lo ay, como aludo hermano ay, ay déjame hablar pues este, mi nombre es William Alexander Gómez soy hermano de Simba soy hermano de Manuel por los que no me conocen y por los que ya me conocían este, suscríbanse al canal voy a la campanita denle like y compartan los videos con sus amigos amigas, familiares y todo y dale, dale toda tu ternura no, eso dejémoslo en la incógnita usted, en la incógnita mejor bueno, María Aguilar este, ha sido gusto de verse acordado de mí pues, y gracias por acordarse de mí es que los accidentes existen ahí y que Dios lo multiplique gracias gracias ¡Woohoo! ustedes, ustedes ya vieron un aplauso para nuestro camarógrafo ustedes vieron que yo ya me entregué mis 10 dólares sí pero ustedes miran que hay algo aquí sí carajo fíjense que aquí siempre para la leche siempre mi amiga María Aguilar me dio esto miren y es 20 20 tuzas 25 tuzas para que lo llevara el campero esto me dijo para la leche no, mi amiga María Aguilar me mandó estos 25 dólares para que lo distribuya en dos paquetitos de víveres ellos le dicen delivery delivery allá allá donde ella pues está ¿verdad? dos paquetitos de 12.50 cada uno 12.50 cada uno porque son 25 dólares ¿a las familias? para dos familias no dijo ¿a quiénes? específicamente por ella pero nosotros ya más o menos estamos por ahí trabajando en eso trabajando ya en eso es de que le agradecemos mucho a mi amiga ¿sabe? para nosotros que nos haya mandado la ayuda que nos mandó es de gran bendición para nosotros aparte de eso también para esta familia que le vamos a ir a entregar los víveres este dinero no se imagina cuánto vamos a dejar a esa familia esa sonrisa y cómo vamos a y cómo vamos a beneficiar a esa gente posiblemente no tengan lo que nosotros les vamos a llevar a ellas y ese día les vamos a llevar esa bendición así de que estamos a punto de entregar ese donativo ese donativo ahí esa donación que mi amiga María Aguilar ha mandado ella anteriormente lo mandó ya salió el video también nos entregamos una ayuda de una creo que era una volta de seis dólares seis dólares que ella mandó también así que muchas gracias a mi amiga porque siempre nos apoya y siempre dice aquí estoy presente con estos bichos aventureros muchas gracias que ya vieron a esta producción la que me chice el peluleo mira el grito igual lo que me admiró fue el grito que se echó eso es lo que nos esperó porque le iba a decir que la glenda lo recibiera con un beso bueno gracias a todos a todos los patrocinadores a la amiga este a la amiga María Aguilar nuestro amigo a todos los amigos también que nos comentan ahí en nuestros videos también gracias a aquellos que están a punto mira a punto le han dado una grita para que nosotros miremos que hacemos pero aquí nos esperamos porque también por lo menos con las canastas que andan dando benefician a muchas personas que no tienen quizás nada en su mesa más en esta pandemia que estamos todo está caro todo se fue para arriba sin trabajo la gente si alguno de los amigos se anima a poder ayudar a alguna familia necesitada lo puede hacer pues aquí se puede comunicar con nosotros y nosotros con mucho gusto lo hacemos así es así es ha sido todo ahora va ha sido todo cocinando con Nahum programa de cocina cocinando con Nahum bueno gracias a todos los suscriptores y que no lo ven y compartan los videos y todo nos vemos en el próximo ¡Gracias!